Hola, ¿qué tal? Somos el Dream Team Integralia de KV. Somos un equipo de los muchos que van a participar en la tercera edición de la ultramaratón de la Fundación Vicente Ferrer. Y estamos aquí en la carretera de las Aiguas. Hemos ido a entrenar a solo tres semanas de esta ultramaratón por relevos. Y aquí mis compañeros, Vicente, Elena y nos falta un cuarto que es Isaac y que hoy no está. Y os explicamos nuestros motivos para ir a la ultramaratón Un Kilómetro Una Vida. Sí, porque queremos que participéis y hagáis muchos kilómetros para recaudar fondos para los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer y también para... Para poder apadrinar a los niños de allí que necesitan de nuestra ayuda. Un kilómetro, una vida.